Bueno, bienvenidos al primer episodio de Dímelo de Frente. Mi nombre es Jaime Ramos y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Su nombre es Raúl Maldonado. Él es un emprendedor en el sector de tecnología y comercialización. Vivió 10 años en China, fue parte de Y Combinator. Su empresa formó parte del batch de Y Combinator. Para los que no saben, es una de las incubadoras más bien dicho más famosa del mundo. De ahí han salido empresas tipo Uber, Rappi, etc. Y él se ha dedicado a hacer negocios prácticamente toda su vida. Entonces, estoy muy contento de tenerte aquí en el podcast, Raúl. Jaime, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto hablarle a tu audiencia y compartir lo poco o mucho que sabemos. Sí, definitivamente tú tienes demasiada trayectoria en los negocios. Tengo entendido que viviste 10 años en China, ¿no? Correcto. ¿Y qué fue lo que te llevó a vivir a China? O sea, ¿qué fue lo que te impulsó a ir? Fíjate que me tocó una etapa de la vida que era el 2004, donde apenas China tenía pocos años abierto en general al comercio internacional. Y en una clase de emprendedurismo, un maestro nos platicó que un chavo se fue a China, bueno, a Asia en este caso, y que se había traído un dulce que se vendía allá, se lo trajo, lo vendió en todos los Foxos y se hizo un millonario. Entonces, como que decía, ah, ok, los chinos producen todo lo que hay. Ya ves que veíamos todo que decía Made in China, ¿no? Todo era hecho en China. Y como que dije, oye, pues yo también puedo irme a China. Me gustan mucho las ventas. Y puedo desarrollar un producto, tráemelo a México, igual que ese chavo hacerme millonario. Y entonces, como que siempre estuve buscando la forma de irme a China y tenía esa curiosidad de, oye, a ver, quiero ver qué hay del otro lado del mundo. Entonces, en ese momento, pues, como que siempre tuvo esa, ese mindset de, oye, a ver, vamos a explorar y vamos a ver si es cierto lo que es tan fácil desarrollar un producto y traértelo. Ya, y cuando tú fuiste a China, al inicio te fuiste como tipo de intercambio con alguna visa de trabajo, ¿cómo fue el proceso? Fíjate que nos, hubo una oportunidad de un internship en una empresa de un, era un español con una americana que crearon una empresa a finales de los noventas y ellos ayudaban a muchas personas a comprar latinoamericanas, a comprar productos en China. Se ayudaban con toda la búsqueda de proveedores, los controles de calidad. Y entonces, normalmente contrataban a chavos de universidades mexicanas y americanas, bilingües, que pudieran atender al cliente. Entonces, éramos como el servicio del cliente, ¿no? Los CAMS, ¿no? Key Account Manager, te daban cinco o seis cuentas y te dedicabas a ayudarlo. Y es lo que hacía, entrabas en un programa piloto de un año de internship, te pagaban 500 dólares y ese era como que te pagaban el boleto de avión. Entonces, fue como que mi entrada, me entrevistaron, me fue bien y ellos te emiten una visa para arrancar. Y así fue como empecé yo y estuve ahí tres meses con ellos. Tres meses. Y, o sea, estuviste trabajando tres meses ahí y ¿cuánto fue lo que te tomó emprender allá? Porque tengo entendido que creaste tú una de las empresas allá, ¿no? Sí, me tardó. Fíjate que en el mes cuatro, conozco gente en la feria de Cantón, un señor de Guatemala en este caso, y me dice, oye, yo tengo muchas broncas, ¿por qué no me ayudas si te dedicas 100% a ayudarme en el negocio que tengo de estar comprando en China? Tú estás aquí y yo te pago. Entonces le dije, pues está bien, nada más necesito que me pagues, pues me pagan 500 dólares, págame 3 mil. Con eso pago un depa, pago una secretaria, me pago yo algo de dinero. Me dijo, está bien. Y así es como empecé. O sea, en el 2000, era a finales de 2005 o inicios de 2006, pues arrancó mi empresa, le pongo Maldon Group y así es como arranco. Órale, o sea, prácticamente cerraste tu primer negocio, tu primer cliente, por así decirlo. Era mi primer cliente, pero había mucho riesgo, porque pues no lo conocías al señor, ¿verdad? O sea, al final del día era como que, bueno, y si no te paga, ¿qué pasa, no? O sea, no tenías ni vuelo de regreso. O sea, vas tomando el riesgo. Yo lo que hice en su momento, le hablé a mi papá, le dije, oye, se me atora, ¿me mandas un boleto de avión de regreso? Me dijo, sí, sin problema. Ok, entonces, órale, vámonos. Y así cada mes me depositaba el señor. Entonces, cada vez me depositaba y le ayudábamos a muchas cosas. Y con él aprendí, ellos tenían un grupo en Guatemala que hacían desde cosas de ropa hasta productos de maquinitas de videojuegos. Tenían como dentro de los centros comerciales de Guatemala, tenían como que una diversificación de negocios. Entonces, trabajábamos con autopartes y manejábamos esos carritos de control remoto que luego me pedía alfombras, me pedía maquinaria, me pedía de todo. Y entonces, eso me hacía estar constantemente viendo fábricas y visitando y aprendiendo de cómo se hacían las cosas. Estaba bien padre porque cada visita de la fábrica aprendías algo diferente. Sí, y por ejemplo, mencionas eso de la Feria de Cantón. La Feria de Cantón, tengo entendido que es la feria de negocios más grande de China, ¿no? Sí, normalmente la Feria de Cantón se lleva a cabo dos veces al año. Es normalmente en abril o en octubre y dura tres semanas. Y cada semana tiene sus categorías. Oye, pues la primera, cosas industriales. La segunda, ven algo textil. Y la tercera, no sé, imagínate cosas de... O sea, hay muchas categorías dentro de cada etapa de la Cantón Fair. Yo cada vez cuando me dice la gente, oye, voy a ir a la Cantón Fair, yo lo que les recomiendo siempre es llévate algo que traigas muy claro porque me toca que mucha gente va y así como se fue, regresa sin nada. O sea, van a saber qué tal. No, porque ves muchas novedades. Si no tienes un foco de decir, oye, ¿sabes qué? Voy a, no sé, a desarrollar una línea de micrófonos. Te puedes perder porque de repente es una innovación de que el perro robot y se dice, oye, está padre. Oye, que el abanico, que echa agua y aparte se mueve y te sigue para... Ves muchas cosas muy novedosas y eso te hace, te quita el foco. Te llevas miles de catálogos y no acabas haciendo nada. O sea, eso es lo chistoso porque es muy fácil perderte en este tema del desarrollo de productos o cuando no tienes una línea de negocio clara. Ya, sí, entre tantos proveedores y tantas opciones, como le dicen, la paradoja de la elección, o sea, te quedas sin nada prácticamente. Yo creo que es el reto que tenemos todos los emprendedores que cuando a veces estamos en cero y decimos, oye, ¿cómo le hago para arrancar algo? Oye, pero ¿qué arranco? El problema a veces es que es, oye, el e-commerce está muy padre y aprendes muy bien de e-commerce, pero ¿en qué me enfoco? O sea, esa es una problemática que tenemos todos. Sí, es siempre la incógnita de que hay que dedicarte, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, tú que estuviste trabajando allá en China durante 10 años, prácticamente trabajando con diferentes empresas, me acuerdo que me has mencionado que trabajaste con argentinos, españoles, me imagino que prácticamente de todos los lugares. ¿Cómo le haces tú para sobrellevar las diferencias culturales que tienen otras personas en el mundo? Yo creo que al final del día, a ver, lo inicial, yo lo veo desde una perspectiva muy objetiva, ¿no? Dices, oye, a ver, ¿qué es lo que más, lo que todo el mundo quiere es hacer una compra que le salga a buen precio, que sea un producto de calidad y que en realidad no los vayan a engañar? Entonces, cuando tú puedes bajar muy objetivamente y de cierta forma en clarecer al cliente de cómo tiene que llevar esta compra, creo que permite que no importe la cultura que sea, no importa. O sea, hay gente que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Yo llegaba y llegaba un cliente árabe y los árabes son algunos en algunas, algunos tipos de árabes o algún tipo de gente de South Asia o de África, son muy agresivos en la negociación. Y el chino, pues, es más, o sea, te atiende muy bien, es muy buen host, y entonces, según como presiones, el chino no sabe decir que no y entonces la forma de decirle que sí es, sí puedo, pero le bajo la calidad, pero no le dice y entonces es, y siempre cuento esta anécdota porque una vez tenía, aquí era un cliente de Europa, compramos unas copas de vidrio y le negoció tanto el cliente al chino que el chino dijo, ah, pues está bien, no voy a hacer un proceso de reforzamiento al vidrio, o sea, de que le metían a un proceso que le costaba más tiempo y dinero y se las voy a vender, él quería un dólar o un euro, se las vende a un euro, entonces ya empezaron a llegar las copas a este cliente y se empezaron a romper todas y era porque le faltaba un proceso de reforzamiento al vidrio, ¿no? entonces yo creo que cuando tú tienes que cuando tienes una empresa de servicio, pues de cierta forma ir guiando a tu cliente que oye, pues está bien, vamos a esta fábrica, creo que es buen precio, no creo que podemos negociar esto porque en vez de negociarles el precio, mejor les negociamos que nos manden piezas, ¿por qué piezas? porque normalmente, por ejemplo, los productos electrónicos hay productos que se dañan, no sé, imagínate el numerador, el control, el, no sé, un compresor, oye, ¿por qué no le pedimos el 5 o 2% de refacciones? Y en vez de bajarle el precio, pues ya lo tienes en refacciones para que tú puedas solucionar tu bronca cuando llegue el producto. Entonces, yo cuando tenía la empresa de servicio, pues me, o sea, trataba de guiar al cliente y eso porque lo vivía ya y entendía cómo era la idiosincrasia del chino, ¿no? Que, entonces, bajabas, el chino es muy bueno de cierta forma diseccionando los productos y tú puedes ver un vaso tipo Yeti que hay una diferencia de 3 dólares pero no la ves y la diferencia es que tiene dentro un vaso que tiene un recubrimiento de cobre. El hecho que tenga dentro el vaso de cobre te permite, uno, bajarle un dólar al costo pero si se lo pones te dura 3 horas más más frío o más caliente el producto. Entonces, son cosas que tienes que el chino a veces no te explica y que uno debe conocer los productos que quiere comercializar o de perdido irle preguntando y así es como aprendes en las visitas. Oye, ¿cómo puedo cambiar la calidad de esto? No, pues en vez de un tipo de acero, 2, 0, 1 le meto un 2, 0, no sé, le meto un 3, 0, 4. Ah, ok. ¿Y por qué? No, pues te ayude mejor porque te dura más. Entonces, yo creo que es importante el aprender y pues lo vas haciendo en la marcha. En la marcha. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia que tú pensarías que es más grande entre los chinos y los mexicanos a la hora de hacer negocios? Yo creo que, yo creo que todo el mundo creemos, o sea, como que seguimos teniendo y eso me pasa hoy en día, que todo el mundo piensa que los chinos, pues eran los chinos de hace 30 años o cuando yo llegué a China hace 20, ¿no? Donde yo le llamaba a los chinos de 100 dólares, donde eran chinitos que pues ganaban 800 yuanes, 100 dólares al mes y estaban en la fábrica y hoy en día no, China ya tiene centros de innovación, cada planta, ya es una China con una automatización, o sea, con una tendencia a automatizar todos sus procesos donde ya le meten research and development, o sea, lo que es desarrollo de productos nuevos. O sea, China yo creo que es una potencia mundial gracias a que se sacrificaron mucho tiempo con esta mano de obra adicional, tienen muchos recursos naturales y eso les permite pues jugar con que son los únicos que tienen la cantidad de caucho para hacer llantas que requiere el mundo, por ejemplo, con que tiene un ferrocilicio específico para hacer una, crear un tipo de acero. Entonces, yo creo que las diferencias es uno, la cultura de trabajo, eso es bien importante, son bien trabajadores los chinos, los mexicanos también somos, pero si lo comparamos a los chinos, yo siento que en muchos aspectos los chinos son como toda su vida y toda su infancia y todo han sido muy, muy metódicos y vas a los niños chiquitos y van a la escuela desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde a estudiar y los sábados van y los domingos y se tienen como que es muy rígido el sistema y eso les permite ser muy disciplinados y trabajan mucho, creo que es algo que es una gran diferencia. Dos, creo que han sabido aprovechar este Made in China, uno, para salir a buscar clientes y en vez de buscar clientes internos o clientes en un solo país, como muchos mexicanos decimos, no, pues estamos bien norteados porque la tenemos muy fácil, pues sí la tenemos mucho más fácil que ellos con Estados Unidos, ellos ven al mundo como si fuera un mercado diferente y se dan cuenta que desde China pueden enviar a todo el mundo. Nosotros mexicanos deberíamos de cambiar ese chip y decir, ¿cómo puedo hacer que Made in Mexico pueda llegar a Alemania, a Francia, a todos lados, o sea, ser un centro, un hub de producción en lo que seamos fuertes, en las fortalezas? Creo que han sabido aprovechar muy bien, creo que las leyes de largo plazo que tienen los gobiernos creo que les han permitido construir a largo plazo y eso ayuda mucho, siempre han apoyado al productor, al exportador, a generar economía interna, o sea, creo que han hecho bien su trabajo a largo plazo. Y, por ejemplo, ese tema que mencionas del Made in Mexico, o sea, estoy seguro que estás consciente del Neal Shoring. Sí, claro. ¿Tú cómo ves que China se va a meter a ese tema hablando especialmente aquí en México y en Latinoamérica? Pues, el que va a aprovechar más ese yo creo que va a ser China. Lo que están haciendo los chinos es que ahorita en Monterrey van a llegar 200 o 300 empresas, escuché, que venían de China. Muchos de los problemas de los circuitos de Tesla y de muchas cosas de piezas vienen, son chinos. entonces, ¿y por qué son los chinos? La esposa le preguntaban, creo que a uno de los de Apple, a uno de los founders en este caso, y le decían, oye, ¿por qué vas con Foxcom a que te hagan los iPhones? Y si es que no hay otro país donde pueda tener más de 250 mil ingenieros trabajando sobre proyectos y productos. Entonces, a veces es la falta de la capacidad que tenemos nosotros a nivel país, por la población, por los recursos, por lo que sea, y ahí es donde creo que los chinos han capitalizado muy bien. Y fíjate cómo son muy listos en la cuestión de, oye, me cerraron la, le pusieron una tarifa a Made in China contra Estados Unidos en ciertos productos, pero si me pongo una planta en México, puedo ahorrarme esa tarifa. Y el costo-beneficio hace sentido, porque genero un centro de producción en Latinoamérica que puedo aportar a otros países como Panamá, como Guatemala, como Belice, el que tú gustes y mandes, y nosotros nos vamos a quedar viendo si no nos ponemos las pilas, ¿verdad? O sea, creo que hay una oportunidad gigante en esto de near sharing. Ahí es cómo le compites a los chinos. Sí, de hecho, estaba viendo la otra vez una historia de los chinos todo lo que están invirtiendo en África y había una planta en Etiopía donde toda la gente, o sea, cuando era así el día de pago, toda la gente hacía amontonada para que les pagaran y casualmente lo que habían hecho los chinos era mover la fábrica ahí para saltarse las regulaciones de Estados Unidos que les habían impuesto, de Estados Unidos y de Europa. Pero llevan muchos años invirtiendo en África, muchos, muchos. O sea, son una economía que es de largo plazo donde pues tienen ahí esos proyectos de un trillón de dólares para conectarse a todo Asia y África y a todos los países a través de infraestructura, invierten en puertos, invierten en trenes, invierten, o sea, la visión de largo plazo más el capital que hoy en día tienen pues los hacen muy fuertes. Entonces, igual es bien interesante cómo China pues está jugando a largo plazo y eso es lo que a veces no vemos nosotros pues en Latinoamérica, ¿no? Pero creo que la oportunidad está. Claro. Oye, y cambiando de tema, tú estuviste en Y Combinator, ¿no? Con tu empresa. ¿Cómo fue el proceso para entrar a Y Combinator? Y Combinator, pues como lo dijiste, es una aceleradora, es la aceleradora más importante de, yo diría que del mundo. Y Combinator lo que hace es filtra negocios o filtra empresas que, o busca más bien, gente que pueda tener un negocio que sea escalable, ¿no? Que pueda hacer esos negocios que hoy en día a través de tecnología puedas escalar a miles y millones de dólares, ¿no? En este caso. El proceso siempre es complicado, es como entrar a cualquier universidad buena, ¿no? De Estados Unidos donde pasas por filtros, por interviews, por entrevistas y te preguntan y te están viendo y ven mucho tu perfil y quiénes son tus cofundadores y es un proceso que cuando cumples con todo eso, pues de cierta forma y tienes una visión de cómo vas a aplicar la tecnología o vas a apalancarte de tecnología para poder llegar a hacer más o construir más cosas o tener mayor impacto, es cuando se vuelve pues de cierta forma fácil. Yo creo que lo importante es preguntarnos si lo que estamos construyendo y es lo que pasa mucho con muchos chavos que me dicen oye, quiero entrar a Way Combinator, oye, está padrísimo entrar a Way Combinator, creo que te cambia la perspectiva y los batch mates y la gente con la que estás es increíblemente inteligente y es gente que está haciendo cosas muy grandes o que trae un impacto o que tiene una visión muy buena, pero uno tiene que entender si su proyecto es suficientemente bueno para eso y yo creo que tenemos muy buenas ideas en Latinoamérica y tenemos mucho talento, lo que tenemos es ver cómo lo aplicamos a la idea correcta. A veces creo que es lo que nos falta, pero es como todo, aplican 10 mil personas en cada batch o no sé, 5 mil, muchas y el rate es muy bajo. Nosotros tuvimos la suerte de estar en un buen momento, teníamos un producto que jalaba, en este caso era boitas.com cuando aplicamos y pues nos aceptaron. ¿Y tú crees que el impacto que tiene, por ejemplo, se da incluso después de que hayas estado ahí? Yo creo que sí, yo creo que en realidad veo todo este tema de tecnología es, a veces entras con una idea y el mismo ecosistema te permite ver que la idea no era suficientemente buena o que el impacto no era suficientemente grande y lo ves en muchos casos, desde gente que tenía, no sé, OpenSea, por ejemplo, entró a Y Combinator con una idea que no tenía nada que ver con la venta de NFTs, pero eran chavos con mucho talento y pudieron pivotear a crear el marketplace más grande de NFTs del mundo, ¿verdad? O sea, hay muchos de ellos que han entrado como los de DoorDash que tenían muy claras las ideas, hay gente que no tiene clara la idea y que va pivoteando y va cambiando, pero todo surge de una idea inicial y conforme le van dando feedback a muchos de los partners, que es gente muy preparada, gente muy metida pues en qué es escalable y qué no es escalable, y cómo puedes usar tecnología es conforme vas cambiando, lo importante es que tengas el talento, las ganas y que la idea inicial pues haga sentido, ¿no? Claro, y por ejemplo, para la gente que no le quede muy claro así un negocio de tecnología, ¿cómo se lo explicarías tú? A ver, yo creo que hay muchos tipos de tecnología y no nada más, o sea, acuérdate que tecnología, lo que se llama tecnología es, hay unos que le llaman tech enable, hay negocios tradicionales que utilizan tecnología para poderlos crecer los tradicionales, eso supongo tecnología, ¿no? pero cuando hablas de una persona que está, en Guaycominario pasa mucho esto, una persona que está mandando cohetes o satélites al espacio y te dice que es para transmitir fotografías del mundo con la intención de poder detectar en tiempo real cómo va a haber un cambio de clima o un huracán, una formación de un huracán, un tornado, lo que sea, dices, wow, esas tecnologías está viendo la forma de transmitir algo espacial a través de un satélite y entonces dices, órale, o sea, él está buscando cómo hacer, pues eso es, es de cierta forma manufactura, más tecnología, ¿no? Hay gente que crea cosas de productividad y lo que muchos conocen como SaaS, ¿no? Que es el software as a service, ¿no? Cómo voy a utilizar un sistema electrónico, un RP, un sistema para cobranza que pueda facilitar la vida de toda la gente de, no sé, gente que vende a crédito. Entonces, es un sistema de software que es replicable que se puede traducir en muchos idiomas y puede funcionar en cualquier parte del mundo porque es a través de un dispositivo digital. Y así hay muchas ideas entonces lo importante es cómo agarras algo de tecnología para poderlo lograr, ¿no? Y solucionar el problema del cliente. Claro. Y, por ejemplo, ¿alguna lección que te haya dado así Y Combinator? Yo creo que, yo creo que lo más importante, uno, es el ecosistema y del ecosistema empiezas a aprender porque se te hace, pues hay gente muy brillante, ¿no? Y te das cuenta que todos tenemos, pues tenemos la oportunidad de construir si llegamos a la gente adecuada y es como que un conjunto de colaboración y creo que es la lección más importante en el tema de tecnología la gente colabora. Por eso, cuando ves algo que es open source o código abierto es porque la gente colabora y cada quien hace como que una innovación incremental, ¿no? Primero estaba el que hizo la primera carreta y luego el que hizo el carro y es por medio de desarrollos o innovaciones incrementales y aquí todo el mundo está aportando. O sea, es muy colaborativo. Entonces, la gente siempre te ayuda. Es una mente muy padre en la cuestión de que gente muy inteligente está opinando sobre algo que te puede aportar y no te cobra ni nada. Es gente que genera ese bond y, bueno, lo que yo creo que aprendes es eso, ¿no? A ser muy abierto a ayudar y también recibes ayuda. Ya, o sea, prácticamente crear un ecosistema, o sea, sería algo que tú lo recomendarías aunque no estés en tech, o sea, crear como, encontrar un ecosistema de tu industria. O de apoyo, o sea, de apoyo. Yo creo que todos tenemos que ayudar de cierta forma independientemente que seas, pues, el CEO de Rappi o el CEO de OpenAI o el que sea. Creo que eso sí como que te hace ver que todo el mundo es de carne y hueso y que todo el mundo comemos lo mismo y que todo el mundo hacemos ejercicio y que todo el mundo estamos tratando de ser mejores y te hace ver que cuando colaboras puedes crecer mucho más rápido. O sea, creo que eso es bien importante. Entonces, cuando tú estés tratando de construir algo es con quién me junto y puedo colaborar o puedo obtener consejos, feedback, todo eso ayuda mucho. A pesar de que seas competidor directo o indirecto. Yo creo que, o sea, cuando he visto industrias que se juntan, como son tan poquitos jugadores, creo que se ayudan entre ellos más y creo que hay mercado para todos. O sea, creo, y es una elección también de los chinos muy importante. A uno le va bien en una peluquería y como ven que le va muy bien en el punto, hay un chino que abre una peluquería al lado de él y no se enojan. O sea, hay para todos. Aquí en México siento que también se hace eso, pero aquí sí se enojan. Aquí sí se enojan. Sí. Creo que hay que saber, pues nosotros, o sea, buscar tu diferenciador. Si te van a poner una peluquería al lado de la tuya es cómo hago algo mejor, ¿verdad? Cómo les doy mejor servicio para que prefieran la mía y eso te va a validar hasta el modelo de negocio. Claro. Y, por ejemplo, si alguien quisiera meterse a este tema de las startups o ya está y quisiera tener éxito en su startup, ¿tú cuál sería la base que le recomendarías? Yo creo que lo importante es, uno, a ver, partamos de que hay dos tipos de fundadores, ¿no? Por decirlo así, el no técnico y el técnico. El técnico es el que sabe coding o que sabe utilizar herramientas de tecnología. Hoy en día hay muchas de inteligencia artificial que te escriben código y todo, pero el saber, el aprender a operarlas tiene su chiste. Entonces, o tienes un background o una cierta forma una experiencia en este tipo de cosas o es bien complicado volverte técnico. Y luego tienes al fundador no técnico que tiene o experiencia de negocio o experiencia en una industria o tiene una forma de adquirir clientes que no tiene el otro y entonces vas viendo cómo se van complementando los co-founders, ¿no? Pero para llegar a ese punto yo siempre les digo, oye, es a ver, si tú quieres entrar al mundo de tecnología, consíguete un internship, o sea, unas prácticas profesionales, vete a trabajar aunque te paguen menos con el manager de producto, o sea, el de producto que a pesar que es un trabajo que tiene mucha responsabilidad, pues él ve parte técnica, ve parte de la experiencia del usuario, ve parte de interfase. Él tiene un, el llevar un producto tiene su chiste y aprendes un chorro. Uno en cómo se diseña, en cómo entran los usuarios, en cómo se adquieren, o sea, creo que eso, o sea, yo te diría, oye, ¿quieres aprender de tecnología y entrarle al startup? Ahorita vete y trabaja en una startup para que veas si es lo que en realidad quieres, ¿no? Y para que aprendas los fundamentos. Hay mucha gente que decía, oye, no, pues yo me voy a ir a trabajar rápido porque en tres meses aprendo lo que puedo aprender en un año en otra empresa. Mucha gente sí, para bien o para mal, ¿no? Sí. Pues aprendes en las buenas y en las malas y prueban modelos y te exprimen y mucha gente dice, no, es que me exprimían mucho. Sí, pero aprendiste mucho, sí. Te paraban por aprender prácticamente. Sí. Yo creo que vale la pena estar expuesto a eso y tratar de buscar cómo entrarle, ¿no? Aunque sea practicante, aunque no te paguen, buscas oportunidad. Y eso mismo pasa en real estate. Si ves que hay un chavo que es muy bueno en real estate y te interesa mucho, pues ve cómo trabajas con él. Y aunque seas el que está recogiendo los papeles en la obra, te permite ver cómo funcionan las cosas y eso te da mucho conocimiento, ¿no? Para que tú después lo puedas hacer. Pero yo creo que también tienes que tener como cierta noción de cómo le puedes aportar valor a la persona, ¿no? Porque, por ejemplo, me imagino que a ti, Dios, a mí me han dicho, no me imagino a ti, por ejemplo, que te dicen, oye, quiero trabajar contigo. Oye, o sea, como que tiene que haber algo que le tienes que aportar, ¿no? A veces no, a veces no aportas nada. Al principio no aportas nada. ¿Qué aportas? Nada. No sabes hacer nada. O sea, es cuando sale, hay mucha gente que sale de la universidad y no sabe hacer nada. O sea, tomaron las clases y en la universidad te dijeron que si es comercio internacional, que los incoterms, que no sirven de nada. Lo más importante es que vayas a China y veas y vas al puerto y entiendas y la carga y el for free forward. O sea, en el ver es donde vas aprendiendo. De todo que busques algo que sea de tu interés, donde te puedas nutrir y que digas, oye, ¿sabes qué? Si es algo que me gustaba. Porque a veces hasta tomamos decisiones de una carrera cuando estamos bien chavos. Yo digo, oye, si quieres ser, no sé, imagínate médico, pues vete un día y a cargarle la maleta al médico y date cuenta si es lo que quieres y lo que buscas y es lo que te apasiona o lo que te hace sentido en tu vida, ¿no? En este caso es lo mismo. Al principio no le aportas nada a nadie. O sea, la disposición que tienes que tener es decir, nada. Ah, bueno, entonces tienes que tener un mindset de aprendizaje. Oye, quiero, ¿cómo le puedo aportar? Tú lo vas a ir detectando, vas a ir dándote cuenta que a lo mejor alguien de 40 años y tú llegas que tienes 25, dices, oye, yo veo que Raúl pues en su trabajo no hace bien los formatos de, no sé, imagínate, de la adquisición de usuario. Oye, pues yo puedo aprender y tú aprendes y entonces con tu curiosidad vas y me aportas después de entender una necesidad que tengo yo particular. Así es como aportas. Lo importante es conseguir esa oportunidad de que alguien te meta y te enseñe, ¿no? Y que puedas entrar y que puedas, ya después tú vas a ver cómo puedes agregarle valor. Inicialmente yo digo que no. O sea, no necesariamente. O sea, si le traes, pues qué bueno. Mejor, ¿no? Sí, Sí, como que ya tienes que estudiar como todo el cliente, como dices, ves la necesidad y ya en base a eso pues ya le puedes ofrecer algo. Y esto va, por ejemplo, para cualquier tipo de negocio o industria que te quieras meter, ¿no? O sea, yo cuando estaba en la carrera hice mis prácticas profesionales en bocados y entonces ellos no exportaban y yo le decía, en este caso, al director de comercio de marketing se llamaba, oye, déjame me voy a Houston, visito 20 supermercados, me voy en camión, me cuesta 50 dólares, visito, tengo dónde quedarme, visito 50 supermercados y veo cuáles son las papitas que se venden. O sea, era creatividad mía, él decía, pues ahorita no estamos listos para exportar, pero pues me dijo, pues órale, vete. Entonces fui y lo que dije, oye, mira, regresas con una, no sé, con algo que entendiste del mercado, ¿no? Se utiliza un distribuidor para poder entrar a las tiendas de supermercado. Hay 55, no sé, tiendas latinoamericanas que se llaman, que son de esta marca, La Fiesta, La Michoacana y otras 25 y vas dándole como un panorama para que haya interés si aporta o no aporta, pues no sabes, pero vas y exploras el mercado y aprendes, ¿no? Y esa es la forma donde vas aportando, donde a lo mejor ellos dicen, pues mi foco en la empresa no es esto, pero qué interesante está lo que está traiendo este chavo. Sí, que se te vean las ganas prácticamente, porque también si nada más le dices como, pues dame jale, pues. No, hay gente que te da la oportunidad, lo importante es qué hacer con esa oportunidad, cómo, cómo buscas, cómo muestras interés para poder desarrollar dentro de la empresa y sumar. Ok, oye, y nada más para cerrar este tema de las startups y de la tecnología, ¿tú recomendarías ahorita que la gente se vaya por un camino más de, de VC, o sea, de Venture Capitalist o que sea algo más indie? Porque, por ejemplo, no sé si estás en, si sabes de los indie hackers que son así, los que hacen el bootstrapping con su propio dinero y sin inversionistas, ¿qué camino recomendarías tú? A mí personalmente que he vivido los dos, yo, yo recomiendo y me gusta y cada, cada negocio es diferente de tecnología, hay unos que sí requieren, yo haría un indie donde gustaría primero bootstrapear el, o sea, yo con mi propio capital arrancaría, probaría la hipótesis que tengo de decir, oye, toda la gente que tiene, que graba un, un podcast y necesita un audit, un, no sé, una edición del podcast, con este software lo voy a hacer automáticamente, pues, órale, voy y lo desarrollo, lo pruebo, pero con mi lana. Oye, llegué a Product Market Feed, veo que hay mucho más demanda de la que requiero yo y con lo que puedo yo tener de capital, pues, salgo a buscar y te sobra gente que te invierta. Oye, si estoy arrancando y digo, voy a, hay gente que pidió mucho dinero y lo vimos en los años anteriores y muchos están muriendo, pero el modelo de negocio no hacía sentido, o no hacía feed, o no tenías el Product Market Feed que tu producto hiciera feed con tu mercado y entonces, ¿qué pasaba? Que tus económicos eran negativos, entonces, perdías dinero y entonces, mucha gente fue cerrando sus negocios porque los económicos o la base no funcionaba. Yo creo que la base la tienes que hacer tú siempre y cuando veas que hay una escalabilidad a través del dinero, creo que valía la pena levantar dinero y ese dinero te tiene que dar ese crecimiento de 100x, ¿no? a través del tiempo. ¿Qué es lo que busca cualquier VC? Yo empezaría bootstrapeado, yo con mi propio capital y buscaría cómo probar la hipótesis de llegar a Product Market Feed. Ya, sí, ya en base a eso ya te das cuenta como dices si le metes la nada. Y también te sirve a ti, te sirve a ti porque cuando ya tienes un producto que está validado por el mercado, ya es nada más crecerlo, ¿no? Y buscar otras alternativas y entonces ya el capital lo haces más objetivo y es más objetivo lo usas de una forma de, pues el recurso porque de otra forma nada más estás inventando y estás tirándole por los dardos algo que no tiene claridad. Ya, perfecto. Y por ejemplo, ¿tú en qué, o sea, cuál es la oportunidad que ves ahorita en el sector de tecnología? Yo creo que hay muchas, o sea, hay muchas en realidad, o sea, dentro de, veo mucha gente que está ahorita creando sistemas de inteligencia artificial para poder adaptar un nivel de producción. Imagínate que dices, oye, quiero construir en México o es muy típico de los americanos que quieren hacer manufactura en México y con inteligencia artificial puedes seleccionar proveedores. Ok, entonces yo creo que lo que tienes que pensar en las oportunidades es si está el near-shoring, dentro del near-shoring ¿qué cosas sí puedo aplicar en tecnología? Oye, puedo hacer una plataforma para poder conectar los brokers de transporte con el fabricante americano. Ah, ok. Oye, puedo hacer sistemas de calidad de plantas para que todos los productos no tengan que ir a estar mandando gente y yo y que sepa que pueden tener un sistema de calidad a través de inteligencia artificial, reconocimiento de, no sé, de efectos. No sé, hay muchas cosas dentro. Lo importante es ver en cuál te puedes entrar, pero oportunidades hay en todo. en el médico, en lo que tú quieras. Yo creo que depende mucho de dónde estés, dónde te interese a ti, porque en cualquier industria puedes meter innovación y tecnología. Sí, más me imagino que acá, ¿no? Que todavía le falta demasiado. Pero hay muchas cosas, hasta en desarrollo de productos, ahorita, últimamente estamos viendo mucha gente haciendo muchos negocios con las impresoras 3D que antes no eran y pues hay que entender, oye, pues si le vas a meter a las 3D común, ¿cuál es el modelo de negocio? Hay que entender si le vas a entrar a eso y al aprenderle y dedicarle tiempo, pues hay que entender cómo vas a hacer dinero, ¿no? Y si existe un willingness to pay o un deseo de pago de los clientes para que haga sentido la inversión de tiempo y dinero. Y como queda, ¿tú crees que, por ejemplo, valga la pena tú apoyarte ya de lo ya creado para generar dinero? Claro, creo que yo sí creo mucho. O sea, porque, por ejemplo, realmente no mucha gente va a saber cómo hacer un producto de tecnología o a qué dedicarse o eso. Pero pues puede, no sé, por ejemplo, una aplicación que ya haya salido de cómo crear un CRM para negocios locales, pues tú revenderlo o algo así por el estilo. Sí, o también pues hay muchos productos que ya están, que los puedes salir a comercializar sin tenerlos, ¿verdad? Pero ahí es donde vas a validar si en realidad la gente está dispuesta a pagar y si en realidad el producto, o sea, tú puedes ir con una presentación y decir, oye, hicimos un CRM y puede ser pura mentira, no tienes nada del software y ver si hay interés o no. O sea, eso creo que son los detalles que dices, oye, ¿por qué no fuiste a validarlo? Hay gente que no hace ni la investigación de qué existe en el mercado, qué está existiendo en el mercado en cuestión, imagínate, no sé, ahorita que estás tratando de hacer un sistema para poder producir o manufacturar en México, en Estados Unidos, no, pues hay 10 empresas, ah, pues a lo mejor es un mercado, como dicen, es un océano rojo, ¿no? Ya todo el mundo está, el cliente nada más le paga al grande porque confía en él, el cliente no confiaría en una app, o sea, el tener esa data, ese insight, requiere un poco de investigación y a veces no hacemos la tarea de investigar, yo creo que es una bronca que hacemos, que nos lanzamos como el borras a construir y construimos algo que la gente ni quiere, ni necesita, ni está dispuesta a pagar por ello. O sea, primero es vender prácticamente sin tenerlo. Claro, o sea, podrías hacerlo. Como en e-commerce, ¿no? Que de repente la gente hace tiendas y no tiene el producto, nada más lo prueba y a la mera hora que compran es como, ah, ya no tenemos inventario, te reembolsamos. Y listo, y así probaste que me costó adquirir un cliente de 50 pesos, tuve una demanda de 100 personas y dices, ah, bueno, pues ahora ya salgo a buscar el café, ¿no? A veces tenemos que darle a probar. Y, por ejemplo, en el tema también de la tecnología, este, tú, o sea, tú recomendarías, o sea, imagínate que es alguien así de cero, o sea, un chavo así de 18 años o una persona que se quiere meter recién al mundo de la tecnología, recomendarías más que todo que supiera el tema del desarrollo del software o que aprendiera más como la parte de negocios. Yo creo que depende de la persona, o sea, creo que depende, hay personas que están chipeadas diferente, hay gente que es muy comercial o muy visionaria, muy estratega, yo soy así, y a lo mejor hay otra persona que es muy diferente en la cuestión de, oye, son más matemáticos, son más lógicos en los procesos, entonces, según tu capacidad que sea de, o tipo de, aquí ya se llaman, pues, saber conocerte a ti mismo, qué interés tengo y con base a eso me meto en eso. El hecho de que tú seas estratega o vendedor y luego te quieras meter al tema de tú ponerte a codificar, pues, creo que vas a, o sea, puedes aprender a través del tiempo, sí, todo se puede aprender, pero te va a tomar más tiempo que el que ya lleva cinco años codiando, ¿no? Entonces, yo creo que es donde puedo agregar yo más valor según mi perfil. Oye, no, yo soy muy bueno en ventas, bueno, ¿cómo te asocias con uno que sea muy bueno en el software para que juntos puedan crear una empresa que pueda crecer mucho? Y entonces, haces algo que te gusta, que eres bueno y él también hace algo bueno que no, que le gusta, ¿no? Creo que va por ahí más que todo, más que tú ponerte, yo desde chavo quería yo ponerme a hacer coding, pero mi lógica no era, o sea, mi mente no funcionaba con esa lógica que requieres. Y pues, sí pude haber aprendido y todo, pero creo que aportaba más valor saliendo a vender. Claro, claro. Oye, por ejemplo, ya moviéndonos al tema de las habilidades sociales, yo considero que tú eres una persona muy social. Si no me recuerdo, estudiaste en el tech, hiciste una maestría en Alemania, estuviste en el IPADE, estuviste en China, has convivido con mucha gente de, estuviste en Y Combinario también, entonces, has convivido con mucha gente de diferentes culturas y backgrounds, por así decirlo. ¿Cómo te han ayudado las habilidades sociales a convivir con todo ese tipo de gente a la hora de hacer negocios? Yo creo que tienes que ser sociable a nivel, a nivel, cualquier nivel que estés, cualquier tipo de persona que seas independientemente, porque el ser sociable te permite conocer a otras personas y entender cómo, cómo piensan, cómo pueden ellos ayudarte en muchos casos, cómo les puedes ayudar tú a ellos y cada uno, o sea, cada uno tenemos nuestra propia batalla interna de, oye, pues chin, hay mucha gente que no nos gusta ser, yo no me gusta ser sociable, pero si me ves, pues tú, tu impresión es que yo soy muy sociable, pero soy cero sociable, o sea, el que pertenezcas a grupos, y ahí viene mucho el tema de self-awareness, que si me gusta, por ejemplo, yo valoro mucho una amistad de uno en uno, porque en realidad llego a conocer a ti, Jaime, ¿cómo eres? ¿qué te gusta? O sea, conozco a la persona, a veces cuando estás en grupos, conoces a mucha gente, pero muy por arriba, entonces yo creo que depende qué es lo que tú busques, a veces hay gente que es muy, que se junta por intereses, ¿no? En este Y Combinator cada año hacen una junta y conoces a gente extraordinaria de todos los batches y hay gente que está haciendo cosas para curar el cáncer, otros están los satélites, otros están haciendo cosas que van a cambiar la forma de cómo manejamos, carros autónomos, aviones, y eso te permite conocer socialmente, conocerlos y cómo piensan, pero yo creo que siempre el one-on-one te permite conocer a la persona detrás de ese, a lo mejor, no sé, que socialmente que a veces es muy por arriba, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que vale la pena participar a grupos, y según tu tipo de persona es o pertenezco y colaboro o hago conexiones de uno en uno, pero ya depende de cada uno. Y, por ejemplo, en ese tema de socializar uno en uno, o sea, tú, por ejemplo, es que a mí, por ejemplo, algo que no me gusta tanto el networking es que siento que se tiene mucho la visión de que tú platicas exclusivamente de negocios o a qué te dedicas o a todo eso. Yo me he dado cuenta que es como lo contrario, o sea, menos en mi experiencia, como primero conoces a la persona como por sus gustos, sus intereses y todo eso, y luego ya sea la casualidad de que hacen algún match como de negocios o algo así por el estilo, pues ya se hace algo, o sea, algún negocio o algo así por el estilo. ¿Tú consideras que es igual o cómo conversar? Pero depende de la persona. O sea, es por ejemplo, yo hablo contigo y hablo nada más de negocios. A mí me encanta, me apasiona hablar de negocios. Entonces tengo que encontrar a esas personas que hagan fit conmigo, que les gusta igual hablar de negocios y a lo mejor en todo Monterrey hay 100 locos que nada más hablan de negocios y es como los locos que hablan de fútbol y como los locos que les gusta la NFL y entonces hay cosas que son más comunes y hay cosas que son menos comunes. Cuando hablamos de fan, no sé, no de fanatismos, pero de intereses, o sea, a mí me apasionan los negocios y es bien difícil dar con gente que le encantan los negocios. Es mucho más fácil dar con gente que le encanta el fútbol o los tigres o los rayados. Entonces el hecho de que tú consigas a esas personas como que ya de entrada tienes una conversación donde la plática es oye, ¿cómo vas a tu experiencia? ¿Cómo te ha ido en la producción de, no sé, imagínate, hoy se me ocurre un amigo que tiene una planta de cajas de cartón. Oye, pues vas y vas viendo su empresa y tú le vas platicando y vas compartiendo ideas y vas creciendo y eso va generando una amistad porque vas compartiendo crecimientos y luego ya va creciendo eso también a nivel personal, ¿no? Hay gente que dice, no, yo primero soy amigo y luego negocios y hay gente que dice, no, yo somos amigos pero no hacemos negocios y hay gente que dice, nada más hacemos negocios. Hay que entender cómo es tu situación y cómo conectas con la gente. Ya, o sea, y tú por ejemplo si conoces a alguien que te gustaría conocer más a fondo, ¿cómo, qué les dices? ¿Cómo los invitas por un café a cenar o algo así por el estilo? Una reunión, no sé. Yo creo que conforme vas creciendo vas teniendo más claro que buscas y vas, a veces, hay gente que estoy dispuesto a pagarle una mentoría para poder tener acceso a esa persona y poder entender, oye, cómo funciona esto, cómo, y es el caso ahorita de, te quería aprender de un tema, oye, le pagas y luego te haces amigo de la persona porque también ve que tienes tú la capacidad y que le interesó también el negocio y vas haciendo esa conexión, ¿no? A veces es a través de una mentoría, a veces es a través de comprarle un libro, a veces en redes sociales, mucha gente, tienes acceso a mucha gente y puedes platicar y a veces les compras un curso y te metes, o sea, hay gente que ha conectado contigo por comprar tu curso. Sí, o asesorías. Y vas haciendo amigos, o sea, hay gente que te ve y luego ves que ni les cobras porque te interesa y quieres ayudarlo al chavo. Entonces, creo que a veces es por ahí, yo creo que a veces es porque fuiste al estadio y tocó de la casualidad que él también estaba en el estadio. O sea, yo creo que cuando tienes un interés genuino, pues buscas la forma, ¿no? Tal cual. Y por ejemplo, en el tema ya que sacaste lo de la mentoría, ¿cómo ha jugado la mentoría un papel en tu vida? O sea, ¿qué tan importante ha sido tanto tú tener mentoría con otra gente como tú darse las nuevas generaciones? Fíjate que muchas cosas, por mucho tiempo pensé, decía, oye, ¿cómo hay gente tan preparada con grandes puestos que no dan mentorías aunque la cobraran, ¿no? Es que lástima que no tengan acceso. En realidad, lo que he aprendido a través del tiempo es que la gente es muy ocupada. O sea, hay gente que trabaja para empresas que su ritmo no le da, ¿no? Y entonces, y luego hay gente que es muy buena siendo maestros. Son perfectos maestros que pueden dar una mentoría, te pueden explicar y que vale la pena que sigan haciéndolo porque necesitamos más maestros en esto de los negocios, de los bienes raíces, de todo lo que vamos construyendo. Yo creo que es cómo detectas a esas personas que tienen la capacidad de explicación. Hay un chavo que últimamente lo sigo que me gustó mucho su contenido y yo creo que tiene millones de seguidores pero es por la calidad de cómo explica. Se llama Juve. ¿Lo has visto? No, Juve 3D. Síguelo. Si quieres aprender de bienes raíces, de construcción de una casa, hasta le ponen una foto de un santo, el arquitecto. Sí, sí, ya. O sea, el contenido y la calidad y cómo lo transmite el chavo con unas ganas de ayudar es impresionante. O sea, él es un gran maestro. O sea, no sé si sea un gran mentor pero sí es un gran maestro. Necesitamos eso. O sea, y seguramente va a haber miles de arquitectos más grandes que no puedes tener una mentoría pero aprendes más con él que con el arquitecto que es una eminencia, ¿no? Yo creo que hay que detectar esos maestros y hay que saber tener muy objetivo, o sea, muy claro qué es lo que buscas tú en ese mentor o ese no mentor, ¿no? Entonces, porque a veces creemos que por ser alguien bien exitoso, imagínate que fuera Carlos Slim y que digas, oye, yo quiero tener una mentoría con Carlos Slim. Carlos Slim ya ni opera ningún negocio, ¿no? Y no sirve de nada y pagaste 50 mil pesos para poder estar con un Carlos Slim y no sirvió de nada. Sí. Y ahí es donde creamos esas falsas expectativas, ¿no? Lo importante es entender quién es el que en realidad me nutre a mí, me sirve y que sea muy objetivo lo que buscas. Y que te pueda ayudar de acuerdo a tu situación, ¿no? Porque, por ejemplo, pues sí, por ejemplo, alguien como tipo Carlos Slim también ya está 100 pasos encima de ti. Quizás sea mejor contratar a alguien o platicar con alguien que esté 5 o 10 pasos. O sea, no hay mucha, que no haya mucha diferencia. Yo creo que no importan los pasos. Es uno, que sea bueno explicando y que te sirva a ti. Independientemente que estés 100 o 100. A lo mejor los Slim no te aportan el valor que tú quieres pagar por tu dinero y en ese momento ni siquiera lo ocupas. Y él te dice, oye, no, imagínate, oye, la construcción en la Ciudad de México va para allá y tú no traes dinero para ni comprar un terreno de 100 pesos, de 100 metros, pues estamos mal, ¿no? O sea, hay que alinear muy bien con claridad. Oye, no, a ver, yo quiero aprender a cómo construir una casa apalancándome de, no sé, de un crédito hipotecario. Ah, pues ahí podría decir, hay muchos arquitectos aquí que a lo mejor vas a buscar cinco y te van a decir, no, cuatro, y uno te dice, sí, yo sí te puedo ayudar, oye, te pago. Hay gente que te dice, no, no me pagues. Vente aquí a trabajar y yo te explico y te lo regalan gratis. O sea, lo importante es salir y como dicen en inglés el reach out, ¿no? El buscar que tengas todo ese deseo de éxito y las ganas. Creo que eso es lo importante. ¿Y tú, por ejemplo, al dar mentorías, ¿crees que hay un beneficio? Digo, fuera de la satisfacción personal de que ayudaste a alguien. Yo creo que con el tiempo vas, vas, también vas aprendiendo de la gente que mentoreas. Se vuelve un, como que es un canal bidireccional porque seguramente tú, que eres más joven que yo, pues has vivido cosas diferentes a las mías. Y si yo digo, oye, pues he estado en Argentina, he estado en Brasil, he estado haciendo negocio en Colombia, pero tú me platicas de que fuiste a Paraguay y yo seguramente voy a aprender algo que tú viviste en Paraguay que yo nunca, nunca viví, ¿no? O sea, creo que se vuelve bien enriquecedor cuando lo sabes aprovechar de la forma correcta. O sea, tanto dar tú como recibir. Ya. Por eso creo que las personas, hay personas que tienen el don de explicar muy bien y creo que hay que buscar eso. Ok. Y por ejemplo, en la parte de la inteligencia emocional, ¿cómo la has desarrollado para la parte de negocios? Yo creo que es bien complicado, ¿eh? Porque el ego juega un factor bien importante. Porque jugamos mucho con el ego, con la vanidad, jugamos mucho con que te crees mucho. Si me explico, a veces te gana eso y te ciega el creerte mucho y no eres nadie. A veces hay gente que se siente bien importante y no son tan importantes, ¿no? Y el ego es tu peor enemigo. O sea, es algo bien complicado que conforme vas creciendo te vas quitando ese, otra vez, como dicen los americanos, el pequeño chip on the shoulder, ¿no? que tenemos a veces que... O el complejo. Puede ser un complejo. Que dices, no, es que yo y que a mí yo tengo más dinero que él. Hay gente que los ves y dices, oye, pero pues eso no tiene nada que ver el dinero, ¿no? O sea, y el quitarte eso, el quitarte las apariencias, el que te deje importar lo que otros opinan, y lo puedo decir muy fácil, pero no es tan fácil de hacerlo, de hacerlo, ¿verdad? Creo que es importante y ahí es donde te empiezas, empiezas a ser muy importante con quién te rodeas y cómo tienes esa red de apoyo y esa gente que, con la que puedas construir, crecer juntos en cuestión de negocios, de vida, de familia, de lo que tú te mandas. O sea, creo que lo importante es saber y puedes leer miles de libros, pero si el ego o la ira te gana en una situación, pues vas a reaccionar mal. Entonces, ¿cómo le haces? Pues yo lo que he aprendido es quedarme callado y no estar expuesto a ese tipo de situaciones y si las vives, ¿verdad? Y hay veces que no lo quieres y lo vives y llega y te dice, no, eres un bueno para nada, está bien, quedas callado. Yo creo que lo importante dentro de esto de la inteligencia emocional o cuando estás lidiando con cosas es porque estás, porque a veces estamos enojados por algo que nos está pasando en el negocio y estás enojado con una persona pero por este, por otro factor, ¿no? Y a veces tienes que irte a correr una hora para poder sacar ese enojo y después que hables con esa persona ya no tienes ese enojo que tenías que sacar, ¿no? Yo creo que el buscar esos, esos de hacer deporte, hay gente que le gusta hacer padel, que le gusta correr. Yo en la corrida he encontrado ese momento, ese lugar para sacar todos mis, como que mis estreses y estar, y bañarme con agua fría. Bañarte con agua fría, claro. Oye, por ejemplo, en la parte que tú dices de construir las relaciones de tu vida, ¿qué tan importante ha sido el rol de tu familia hablando más que todo en lo que haces, o sea, en la parte de trabajo y todo eso? Yo creo que, fíjate que hace poquito estábamos platicando de eso, mis hermanos y yo, porque nos enseñaron algo bien interesante en mi casa, que era cómo solucionar un problema. O sea, a lo mejor mi papá no era ni el más rico ni el más exitoso, pero nos enseñó lo más importante, que la vida siempre va a tener broncas y entonces ahí entra la creatividad de cómo lo vas a solucionar. Y entonces, cuando era niño, por ejemplo, me decía mi papá, oye, ten cinco pesos para el camión, secundaria, primero, secundaria y tenía que agarrar un Ruta 23 para irme. Y entonces yo decía, bueno, tengo la opción de agarrar el camión, pero me choca agarrar el camión o salir a pedir ride. Y en el ride conseguí más, o sea, y mucha gente podría decir, oye, qué peligroso. Pero era bien chistoso, pero siempre pasaba gente que iba a la escuela y yo estaba en el cum, se llamaba la escuela, y pedía ride, siempre pasaba gente que iba al cum. Hasta que una vez llegó un señor y me dijo, tú vente a las siete y media, aquí todos los días y yo voy por ti. Todos los días pasaba por mí porque su hijo iba al cum. Entonces me consiguió ride todo el año y me quedaba los cinco pesos que mi papá me daba. Entonces, como que te avientan al agua y tienes que saber cómo solucionar. Y el tener ese tipo de forma de pensar creo que te ayuda en cualquier cosa en la vida. Porque siempre vamos a tener problemas, siempre vamos. Entonces, y eso se ve en la casa, ¿no? entre los hermanos siempre ha habido siempre ayuda. Eso es cuando tienes una, no sé, una familia que todo el mundo ayuda y que, oye, pues yo no tengo dinero, bueno, pues yo te ayudo y te presto y que se van apoyando. Creo que es fundamental que puedas hablar, pedir un consejo, que te sientas protegido legalmente, que sientas que, o sea, cada uno aporta de cierta forma. Todos somos muy diferentes, pero cada quien aporta algo y eso te ayuda, te hace sentir pues más, con más poder, ¿no? Porque es una buena red de apoyo, por decirlo así. Sí, y fíjate, ¿cómo ha sido la relación así de tus hermanos y qué crianza les dio su papá como para, porque tengo entendido que todos tienen sus negocios, todos les va bien y a mí me impresiona porque fíjate que me di cuenta ya hasta después de conocerte que empecé a conectar y dije, oye, qué curioso que todos los hermanos de Raúl igual son buenos en los negocios, o sea, ¿cómo es esa red de apoyo? Yo creo que todo parte de eso de cómo solucionas un problema y luego intereses, ¿no? Cada uno tiene un perfil muy diferente. Si nos ves y nos conoces a los cuatro, somos muy diferentes. Yo creo que la base es decir, bueno, que exista un deseo de éxito. Todo el mundo teníamos esas ganas de salir adelante y que decíamos, oye, pues, hay que ver la forma de cómo, pues, consigues, o sea, ya tu papá te dio cierto nivel de educación, ¿no? Y entonces es, ¿cómo le haces para poder crecer? Él siempre nos empujaba y nos decía, oye, ¿sabes qué? Tienes que poner tu propio negocio si quieres hacer dinero. Siempre. Y yo decía, ¿pero cómo? Y veías gente que tenía puestos directivos muy grandes en estas grandes empresas de Monterrey que ganaban más dinero con mi papá. Pero yo veía a mi papá que iba al fútbol americano con nosotros, que nos llevaba y como que valorabas muchos de esos momentos que a lo mejor vos otras personas que conoces que no, ¿verdad? Pues sí ganaban más dinero pero tenías menos calidad de vida. Y entonces decías, bueno, para tener esa libertad te vas a ofregar 10, 15 años, ¿verdad? Y luego vas a tener esa libertad y vas a tener ese capital. La bronca era que no es fácil emprender, ¿verdad? Que estás arrancando un negocio y te va mal y pues lo importante es cómo sigues al siguiente y el siguiente y el siguiente hasta encontrar un camino, ¿no? Y no sé, yo por ejemplo y ninguno de mis hermanos casi trabajó para nadie. Siempre fueron, fuimos emprendedores. Creo que mi papá siempre nos empujó a emprender y como de muy temprana edad equivocarnos en muchas cosas y quebrar negocios y perderle y todo hasta que cada uno fue encontrando su camino. Y a veces unos se tardaron 10 años, otros 2, otros 8, o sea, todo mundo diferente y creo que cada quien tiene su momento, lo importante es salir a probar y si no pruebas, pues te vas a quedar trabajando para una empresa y si lo ves como una plataforma para aprendizaje está bruto, pero si lo ves como una plataforma donde quieres subir la escalera corporativa cuando ves el funnel es muy difícil y aparte si quieres volverte de cierta forma una persona de dinero tienes que poner tu propio negocio y jugarte riesgos, ¿no? Sí, yo creo que el único camino viable es que te hagas intrapreneur, que te den participación en algún startup o algo así, pero así la escalera corporativa sí está muy complicado. Y por ejemplo, ya para cerrar el podcast, ¿cuál sería el consejo que tú le darías a una persona que está buscando dedicarse a la vida empresarial pero que también quiere tener una familia, sea hombre o sea mujer? Yo creo que uno aprovecha los primeros años de tu vida de, me refiero a nivel profesional, para poder emprender, prueba de todo. Hace poquito estaba discutiendo y estaba escribiendo un artículo de esto porque hay un libro que se llama Outliers, ¿lo has leído? Donde te enfocan, te dicen que te enfoques en algo y aprendas de algo y te vuelves muy bueno en algo y luego hay otro que tiene una idea totalmente opuesta que se llama Range que te dice prueba de todo y son ideas de dos personas muy, o sea que te pone ejemplos muy buenos en ambos casos y entonces yo digo a mí en mi caso yo tuve mucho rango y cuando tuve rango estuve expuesto a muchas cosas y eso me permitió encontrar mi enfoque hay gente que se enfoca y nada más se enfoca y hace cosas que toda la vida solo se enfocaron pero dejaron de ver las oportunidades y les ha ido bien y mal o sea en los dos casos ha ido bien o mal pero el hecho de probar muchas cosas te permite decir que si quiero y que no me gusta que si me gusta y que no me gusta entonces yo te diría es si estás joven imagínate que dices yo me voy a casar a los 28 29 años y tienes 21 no tienes nada que perder vives con tus papás prueba ideas de negocio aprende de YouTube aprende métete en una startup y practica y ve si te gusta esto o lo otro si en realidad tu camino es el de la tecnología si tu camino es el de la construcción y poco a poco después de esos 7 años estoy seguro que vas a encontrar ese camino entonces eso que te permite perder tener una decisión muy clara y luego conseguir una buena pareja que te apoye en las buenas y en las malas pero ya con un camino muy claro eso da también confianza y pues al final del día el tener una pareja que sea inteligente que te admire que tú también la admires que te respete creo que te ayuda mucho en el crecimiento como que Dios te ayuda en ese momento y te empieza a ir bien y tú dirías por ejemplo que que tiene que ser algo como decirlo o sea tú crees que tiene que ser como algo en que los dos se apoyen en estilo en parte profesional o no o puede ser cada quien por su lado yo creo yo creo que en realidad yo al principio cuando me casé no tenía nada de dinero y me y y pues no tenías dinero y te costaba mucho el entender por qué no te podía ayudar pero pues era diferente lo que hacías tú que lo que hacía ella y no necesariamente pues ella te podía aportar valor en lo que tú hacías en la comercialización cuando o sea era venta y tú querías que te ayudaran en venta pero una persona que no vende está cañón lo que te empieza a ayudar es conforme vas creciendo y te vas conociendo es que te pueden aportar consejos donde a mí mi esposa me mata las ideas todos los días que se me ocurre una idea nueva oye esta idea me dice no pero es que no funciona así porque somos tan diferentes que ella lo ve tan diferente que a veces tiene una razón que yo no veía y que tiene mucho sentido entonces a veces el ser tan diferentes pues te ayuda y no necesariamente tiene que ver con que te apoyen en el negocio hay gente que si pone sus esposas y sus esposas son las que están cobrando porque son muy buenas para el dinero ah pues está bien tú eres bueno para las ventas yo creo que no hay una fórmula secreta ni específica la vida te va llevando en esa parte pero pues en pocas palabras que se apoyen mutuamente y que te alinees claro los dos quieren que les vaya bien como a nivel familiar claro bueno pues ya con eso cerramos el podcast estuvo muy bueno el primer episodio la verdad tocamos muchos temas estuvo variado y al final esto de las relaciones me gustó mucho pues te agradezco mucho Raúl ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales? algún correo? ya no tengo redes sociales nada más estoy en LinkedIn nada más es en esa red social ya es la única que ahí me pueden agregar o seguir ok que sería que Raúl Maldonado Raúl Maldonado ok como que aquí lo pongo en la descripción y este tienes un libro no tengo entendido el libro de tenemos el libro de comprar en China ya no está en chino para todos los que están están buscando desarrollar productos hacer negocios con China creo que es un gran libro les puede ayudar mucho hasta desde el punto de cómo pensar en la idea creo que les puede ayudar mucho ahí cuento historias de éxito de fracaso de haciendo negocios con China y después hice una metodología que es muy fácil de seguir para que entiendan un poquito todos los los stakeholders o todas las personas involucradas cuando compras algo en China cómo buscar productos cómo cómo tienes que cotizarlos creo que le puede servir a cualquier persona es comprar en China ya no está en chino lo pueden comprar en Amazon y próximamente va a estar ya en muchas librerías en todo México ok bueno pues te agradezco y si les gustó el episodio este compártanlo síganlo y se pueden suscribir a la página este www.dimelodefrente.com donde pueden recibir más novedades de nuevos episodios resúmenes y otras de otras cosas de otras cosas y novedades que novedades de nuevo lo demás que novedades y novedades de nuevo de nuevo Gracias.